Hoy es día domingo y nos damos cuenta de la cantidad de gente que hay en la calle. Es impresionante la gente como sale en familia. Yo me acuerdo que nosotros también, mi mamá, me sacaba a pasar los domingos. De hecho, tengo una historia que contarles. Sabes que en carnaval la gente se disfraza, ¿no? Nosotros lo contamos niños, nos disfrazamos y todo lo demás. Y yo me disfrazé de ninja, me acuerdo clarito. Y mi mamá me llevó por un parque que se llamaba, o se llama el Parque del Este. Es un parque como decir, no sé, para las personas que viven en Argentina, en Bosque de Palermo o algo así. Y bueno, las personas de Venezuela ya saben, ¿no? De qué se trata el Parque del Este. Entonces me acuerdo que mi mamá me llevó para allá. Yo vestido de ninja, yo era bruglí y era Jean-Claude Van Damme. Y entonces yo me monté en la... ¿Cómo se llama esto? En los tubos que hay en parque, ¿no? Para que los niños se monten y den vueltas y esto y lo otro. Y me he montado yo en el tubo así y me he guindado con las piernas hacia el tubo y resulta que me he resbalado porque el traje ninja que yo tenía era un traje como... Era como una tela demasiado rebalosa. Y me he resbalado y me he clavado de cabeza en el piso. O sea, Jean-Claude Van Damme se clavó de cabeza en el piso. Yo no les he contado que yo me disfrazaba también. Bueno, que todos nos disfrazamos cuando estamos niños. Yo no tuve que disfrazaba cuando estaba niña. Yo me disfrazé de llanera. Con una falda así, floreada, no sé qué. Me disfrazé de llanera. Me disfrazé de... no me acuerdo. Ok, yo me disfrazé de el zorro. En su corcel cuando sale la luna. En su corcel cuando sale la luna aparece el bravo zorro. El zorro, ¿no? Yo nunca me disfrazé del zorro. ¿Porque dices mentira? No, porque hay una... No, 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 porque hay una costumbre de que allá la gente se disfraza del zorro. O sea, muchos niños se disfrazan del zorro. No, pero es mi disfrazé de China. De China. Ve esta cara, pues. Mira en esta cara. ¿De China? Sí, de China. Tenía así como un... Era como... ¿Cómo se llama esto? Ay, se me ve como un... ¿Cómo se llama? ¿Guayuco? No. Un kimono. Tenía un kimono. Un kimono. Era como amarillo, como negro. Sí, me acuerdo de eso. Me disfrazé de eso. De China. De China. Ok. No me acuerdo. Pero no es la China de allá de coche, ¿no? No es la China. Bueno, yo me disfrazé, yo me disfrazé de ninja y me disfrazé de no recuerdo qué más. Pero voy a empezar a investigar a ver si me acuerdo de... Ay, me disfrazé de fresita. Había una muñequita que era una fresita. Entonces tenía así pequitas pintadas y un sombrerito rosado con puros muñequitos así de fresita. Sí. Y un vestido. Por ahí tengo una foto, creo. Vamos a hacer esa foto, vamos a hacer esa foto para ver la fresita, esta fresita. La fresita. ¡Bien! 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 ¡Bien!